muy buenas a todos que hay soy gavilán bienvenidos al canal de gaby donde ya sabéis que la madre las estáis gustes y bienvenidos al nuevo vídeo del canal gente que tal estáis chicos que tal estáis chicas espero que estéis todos y todas muy bien muy contentos muy contentas y muy felices obligatorios porque porque hoy estamos con Inazuma Eleven Go que bueno son truenos en el episodio número 4 nos enfrentamos al protocolo omega por segunda vez con muchísimas ganas ya que esta gente se lo merece se merece que le demos una paliza se merece que le enseñemos que es el auténtico fútbol se merece porque el fútbol es necesario en nuestra vida porque 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 el fútbol es todo es todo es todo esto es la que si arión si gavilán si pues vale gente vamos allá deciros que me queda un poco trastocado con el tema de doblaje de ya sabéis quién pero bueno en fin me queda un poco tocadillo bueno vamos a ver esto alguien a chat pero desde cuándo has hablado tú arión si te estoy manejando yo en fin bueno estaremos echando algún ojo a esto pero bueno en fin con el protocolo omega nada no nos dicen nada en el menú no tenemos nada así que vamos allá lo tenéis que verlo mmm que hacemos hablamos con él con Evans supongo si ole ole Evans jugará muy bien muy bien así que le vamos a poner en cambio de el portero ok muy bien confirmamos pon a mark de portero y deja pixi en el banquillo vale genial lo ponemos y ahí está ya está no ya está bien puesto si no puede faltar gammon eh y la cocina y los cacharros donde está la playa porque hay tanta hierba aquí no entiendo nada de nada haz los honores claro colegas del futuro bueno porque no venga vamos a jugar al fútbol eso pastillerato vale ya está jajaja 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 tenemos un nivel más que ellos bueno el equipo sigue intacto salvo en la meta en la meta hemos cambiado a victi gorila por el capitán marc Evans bueno capitán capitán del balmont de hace 11 años no de ahora perdón aquí tenemos a julieta alfamite los mismos que les metimos 4 goles, pero vamos, en toda la boca, uy que bonito está el Fútbol Frontier en el estadio, madre mía, ha dejado el día de la hora, el partido entre el protocolo mega y los adion está a punto de comenzar, en esta ocasión el lugar elegido es el estadio Fútbol Frontier, aunque no tengo muy claro, pues que lo hace de repente, porque, porque lo sabes Gamon, porque eres una máquina, eres el puto amo, el comentarista masto, para que sexto el host, sexto el host es bueno, luego también estaba el Junior, que también era máquina, a mí me encantaban los dos, bueno, estamos preparados para comenzar la operación, podéis confirmar que sí, pesao, dámelo en gritao si no he hecho nada, que chulitos estáis y no, serán, a este paso los duplicados se acabarán hechos picadillos, si, no les dejes, será que joder, me callo, me callo, ahí Evan, por favor, Evan, todavía no eres consciente del potencial que tienes, ah no, pues a lo mejor tú te acabas enterando muy pronto, vuestra forma de jugar no tiene nada que ver con el fútbol, el balón no se usa para hacer daño a los demás, es verdad, cuando jugáis así, el fútbol se pone muy triste, así es, buena forma de decirlo Orion, ¿a que sí? Alfa, ¿no te das cuenta de que este estilo de juego hace llorar al fútbol? Este sufrimiento pronto llegará a su fin, porque el fútbol quedará enterrado para siempre, al igual que tú, Mago. Ahora, procederemos a revisar, bueno... En ciertos momentos del juego, bueno, tenemos poder en múltipulidad normal y se trata de moda del límite. Ah, mira, pues buen consejo, ¿eh? No lo sabíamos, sinceramente, yo no lo sabía. Bueno, ¿para qué vamos a hacer nada? A ver. Es mejor no hacer nada, porque si va el límite, pues ya está. ¡Ojo a que tira! ¡Ponten de tiro 07! ¡Vamos, niños! ¡Se está viendo yo aquí! ¡Increíble! ¡Ha usado las manos celestial. ¿Qué? ¿Qué? ¡Meth! 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 ¡En toda la boca! ¡In the face! ¿Eh? ¿Ha podido hacer algo así ahora? Ese fenómeno de resumencia entre mundos paralelos. ¡Lo he parado! ¡Lo he conseguido! ¡Viva! Más allá con esa música tan top, madre mía, se ha producido un fenómeno de resumencia temporal y en todos los mundos paralelos existentes hay un Mark Evan distinto. Pues te ha tocado el complicado. Por tanto, que eres tonto. ¿Ok? ¡Hala por les utilizar la simul técnica Mama Celestia y con Mark! ¡Ahí está! ¡Te quiero, niños! Llenamos la barra de pregreso. Vamos a ver quién viene por aquí. Pues bueno, la de aquí. ¡Uh! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Vamos a quitarle el balón! ¡Qué cagada, eh! ¡Vamos a quitarle el balón! ¡Qué cagada, eh! ¡Avanza con el balón! ¡Que eso llena bastante la esta! Y con el espíritu guerrero también, llenamos también bastante... ¡No! Bueno, aunque creo que con el... 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 Es muy agresivo. ¡Hostia, no he mirado la afinidad! Pero bueno, lo siento, que no he mirado la afinidad y no me da cuenta. ¡Ahí vamos! ¡Buenísima! ¡Hasta luego, Chiqui! ¡Buenísima! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Ok! ¡Tira! ¡Ordien de portero! ¡Cero tres! ¡Ahí está! La para claramente. Yo voy a utilizar el espíritu, pero bueno... ¡Ahí está! ¡Explona tu señal! ¡Ahí está! ¡Qué guapa tú! Bueno, ya está el límite, el tonto este. Déjale, porque si... Igualmente va a ir a... Pues ya está. ¿Para qué? ¡Ahí viene! ¡Esta vez tampoco fallaré! Le pone acento como más... ¡Ahí viene! ¡Esta vez tampoco fallaré! Pero que están viendo mis ojos Que están looking My eyes My eyes que están viendo Oh my god Oh my god Menudo paradón Señora que señores Evan ha invocado a un espíritu guerrero Y ha podido detener al esférico La cosa está creada Madre mía ¿Qué ha sido eso? Dímelo tú a mí Porque yo no lo sé Has invocado a este espíritu guerrero Es que ha invocado a Grandius Es que Dios Oh my god El efecto del espacio-tiempo Gracias a él Se ha mejorado Oh Oh Maravilloso Estupendo Es absolutamente increíble Mira, está emocionado Estoy con el salgo de la emoción Qué máquina, está emocionado ¿Por qué te ha puesto rosa? Porque ahora no es Doraemon Es Doraemon Ja, 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 ja Vale Es mi medida de pasión Siempre remata cuando me pongo muy contento El puto amo Ese puto amo Ahí está Aunque tenga una voz que no se merece Pero bueno, ahí está el puto amo Por eso tenemos que ganar el partido Cueste lo que cueste Grandísimo El futuro del fútbol depende del club del Raimond Ahí está Los dos capitanes De diferentes tiempos El Espíritu Guerrero Grandius Es que es flipante, tío Qué pasote Qué pasote Oh my god Vale, bien, este balón Ven aquí, chiquis Que te vas a enviar el balón Qué buen balón ¿Tienes tiro? Sí, tienes tiro Cabezazo, bazooka Pues ahí está Con el cabezazo, bazooka ¡Támalo! Sinceramente no sé si la parará o no Tiene demasiada potencia este hombre Vamos a ver A ver, a ver, a ver Dónde la manda Vale, bien Ven para allá Vale, bien, se la escapa Vamos, a tope, a tope Bien, chiquis Tú te tiras para aquí, para adelante Sí Bien, le pillas ¿Te la quitas? Bien Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con Julieta Cuidado con Julieta Que te la lía en un momento Vale, bien ¡Qué grande, chaval! ¡Ah! ¡La he dado mal! ¡Qué mal, tío! Quería dar cera y luego me iba para adelante Vale, bien Vamos Tú tienes una super técnica, me parece Sí Eh, ok Muy bien, ganas Me parece que nos va a dar tiempo A hacer una última jugada Uy, chelos, por favor Nos va a dar tiempo a hacer una última jugada Aquí Arion Arion Arion, me cago en la concha de tu madre Vale Se la quitas con el robo fantástico Y vamos allá Fantástico Como lo dice la super técnica, fantástico Y a saco Paco A saco Paco Ahí está Arion Invocamos Y Allá Allá vamos Vamos a ir con un golpe justiciero Muy, 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 muy sano Ahí está Golpe justiciero Y para ti, chiqui Que no lo quiero No lo quiero No lo vamos para ti entero Para ti entero, chiqui Que no lo quiero Lo que eres tú Pues ahí lo tienes Ahí está No me han dejado Ya vamos cantando el gol Vamos cantando el gol Porque hemos metido Gol 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 Estupendo Yo hago la repetición Solo por la música Ahí está Me encanta la música Me encanta ¿No te encanta la música? Vale, ya está, ya está diciendo Es que tú eres tonto Porque ya sé que hay gente nueva cada vez que subo un vídeo No, entonces dirán Este tío es tonto, ¿qué te pasa en la cabeza, chico? Sí, soy tonto, soy tonto De nacimiento, es de nacimiento, ¿eh? De nacimiento, ojo Bueno, vamos a salir de a tope, bloqueamos A ver, ¿dónde vas, Mike? ¿Dónde vas, Mike? Que te estás emocionando, chavales Ahí está, vamos, Faye Tira para adelante, tómala, tómala Vamos, Faye, vamos, grande Faye Te quiero, Faye Tú me quieres, Faye Sí, te quiero, Gaby Uy, no la quita Porque utiliza un... ¡Wow! Porque tiene la puesta más grande que un camión Pero si se la había llevado, chavales Qué bueno Había fallado Ey, ¿estás bien? Hace falta mucho esfuerzo para controlar a los duplicados Sí Joder, tío, es que también está matado ¿Eh? ¿Queréis que os eche una mano? ¿Víctor? ¿Víctor? ¡Víctor! ¡Has venido! Pero... Tú no eres Víctor Es cierto Es cierto, no soy Víctor Pero casi Soy Vladimir Blade Su hermano mayor Hostia, chavales ¡Hala, tú! ¡Hala, tú que lloro, tío! ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Hala, Vladimir! ¡Qué grande, por favor! ¡Tú eres Arion! ¿No? Vladimir Pero... ¡Si puedes andar! Dejamos las explicaciones para después Primero tenemos que ganar este partido ¡De acuerdo! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Hala, hala, hala! ¡Estás muy contenta de poder jugar al fútbol contigo! ¡Yo también! Y además Es todo un honor para mí Poder jugar con el legendario Mark Evans ¡Qué ilusión tan grande! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Uf! Hostia, que lo he visto y ha sido... ¡Aaah! Y salía solo ¡Salió solo! ¡Ha salido solo! ¡Qué emoción! ¿Y quién es este? Es Vladimir Blade Un aliado muy fuerte Que viene de un mundo paralelo Identidad del sujeto confirmado Se trata de un error provocado Vale, muy bien ¿Quiere decir que viene de un mundo paralelo? Es que soy tonto Si no lo sabéis ¡Ja, ja, ja, ja! Pues bueno, sacaremos a Vladimir Y supongo que Vlad Se la apunta, ¿no? ¡Hasta luego, chiqui! Eh, venga, chao Venga, hasta luego ¡Sí, sí! ¡Bladimir! ¡Blaze! ¡Incompára al equipo de los arión En la segunda parte! ¡Qué ganas tengo de ver lo que pasa! ¿Ustedes no? Sí, yo sí Yo sí Yo tengo muchas ganas de ver lo que pasa Yo sí Claro que sí Pues no, pues se va a creeper Se va a creeper Y ahí está Vladimir Ahí está, máquina ¡Hostia! ¡Ay! ¡Qué emoción, chaval! ¡Aquí, venga! ¡Ja, ja, ja! Ahí, venga, molestamos ¡Oh! Esto es bueno, ¿eh? Llenamos de progreso esto Muy bien, te he pillado, Mike ¿Quién es más fuerte? ¡Bladimir! ¡Con toda su polla! ¡Con perdón, con perdón! ¡Muerte pa' acá, muerte pa' acá, muerte pa' acá ¡Muerte pa' acá, muerte pa' acá! ¡Sin la prisa! ¡Toma, pase por aquí! ¡Toma, pase por aquí! ¡Cómo mola, tío! ¡El efecto del balón, tío! Lo bien logrado es que están los pases, tío, todos ¡Mísima, trans! Vamos con tirano No sé si puedo hacer el tiro O meter un gol, ¿vale? No sé si puedo De todos modos Tiro, ¿no? Pues venga, voy a tirar Con el jute prehistórico Si tengo la ocasión, dirán Pues ya la ventaja Lo hago, ¿no? Pues ya está ¡Y ahí está! ¡Que lo hemos llenado! ¡Ya es que lo hemos llenado! ¡Ahí ya está! Me encanta, me encanta Oye, si... Una cosita Si conseguís Buscar o Encontráis Esta canción De esta banda genuela Me lo ponéis en los comentarios Os lo pido, os lo pido Me encanta Es que me encanta Máquina, máquina Toma, 2-0 Ahí está Buen, 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 buen Marcador Ahí está Lo hemos llenado todo, ¿no? Así que la consigues, Arion Y llóvatela Tengo ganas de ver De qué es capaz Este querido Vladimir Que una vez pilla más el balón ¡Y la recupera! Muy bien Ahí está Ya está todo Prepárate para ser corregido Esto ya lo veremos ¡Por qué ojo! Vladimir es el puto amo Fantástico ¡Fantástico! ¡Flash! ¡Es un gran delantero! ¡Hora de invocar el espíritu guerrero! ¡Hay que acabar con esto de un plumazo! ¡Haz lo mismo que yo, Arion! ¡Uy, qué mala sonar eso! ¿Pero espíritu guerrero? ¡Oh, mal fucking! ¡Vamos! ¡Máñame! ¡Ah, qué difícil, por favor! ¡Armaduro encima! ¡Uh! ¡Tú también puedes hacerlo! ¡Inténtalo, Arion! ¡¿Qué?! ¡¿En serio?! ¡¿Cómo lo hago?! ¡Se resata la locura?! Toca el icono ¡Oh, my God! ¡Armadura! ¡Oh, mira, mira! ¡Si puede, si puede! ¡Yo también puedo! ¡Puedo usar la armadura! ¡Sinomática! ¡Ah, ya, amor! ¡Ah, no, archipegazo! ¡Armaduro! ¡Lo he conseguido! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó! ¡Venga, síguía! ¡Hasta luego! ¡Increíble! ¿Cómo te sientes? ¡Es como si me invadiera una fuerza invencible! ¡Y ahora no habrá nada que se me resista! ¡Pues adelante! ¡Venga! ¡Vladimir! ¡El puto amo! ¡El puto amo! ¡Hostia, qué grande! ¡Me lo pongo a todos, chicos! Vale, me voy a mandar a Vladimir para allá. Si lo rebasamos normal nos lo comemos. O sea... ¡Hasta luego, I-Fans! ¡Mierda! Es que se ha adelantado más de rápido. ¡Va! ¡La que hemos fallado! Vale, bien. Pero... ¡Aquí viene el querido... ¡Bladimir! ¡Que se lo cuesta todo! O sea, que está... ¡Esto! ¡Hasta luego! ¡Vamos, Vladimir! ¡Quiero ver el tiro que tiene! ¡Supongo que será Agujones Escarlata! ¡Sí! Agujones Escarlata. ¡Ahí lo tiene! Agujones, no Agujones. Agujones. Vale, se me va la pinta, tío. Estoy muy emocionado. Bueno, bueno, bueno. ¡Dios mío! ¡Qué épico! ¡Ande va, chaval! ¡Estima con una mano! ¡Es que es tonto, tío! ¡Es que es tonto! ¡Es tonto, chaval! ¡Oye, doble! ¡Mira, mira! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Gay! ¡Con la ayuda de la armadura! ¡Bladimir Blade! ¡Sacude la portería contraria! ¡Y a Mota un tanto para el marcador de los Alyon! ¡Ahí está los Alyon! ¡Qué gran equipo de mejor persona! ¡Es que es un gran jugador! ¡El partido está en rojo vivo! ¡Qué emocionante! ¡Epiquísimo! ¡Epiquísimo! ¡Madre mía! ¡Qué velocidad, chasco! ¡Ahí va! ¡Porque los estamos fundiendo! ¡Los estamos fundiendo! ¡Los estamos fundiendo! ¡Vamos! ¡Los estamos haciendo plomo! ¡Hasta luego, chiqui! ¡No! ¡Tío! ¡Quería coger al jugador! ¡Vale, bien! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vale, bien! ¡Está acabadísimo, tío! ¡Vale, bien! ¡Vamos a ver! ¡Para la izquierda! ¡Venga, va! ¡Sale con Charlie! ¡Uf! ¡Que utiliza súper técnica! ¡Y falla! ¡Y fallo! ¡Qué buen pase! ¡Madre mía! ¡Cabrón! ¡Ya se la ha hablado de mí porque tú supongo que no tendrás súper técnica! ¡Ay, tío! ¡Pensaba que llegaba, pero no! ¡Qué fuerte, tío! ¡Hostia, qué buena! Bueno, pues se la quitamos con... Supongo que se la podemos quitar Bueno, sí Este... De... Bueno, son nuevos que los dos, así que bueno Sí, se la quitamos, se la quitamos Ahí está Ahí está con un nuevo tiro Y de nuevo con aquí, jones Escaplata Bueno, luego para que la gente diga que no meten las afinidades Está, ahí lo tenéis Impresionante Está... ¡Oh! Toda la cara Vladimir, pedazos de delantero, ¿eh? ¡Estupendo! Ahí lo tienes ¿Cómo se la quitamos? ¿Cómo se la damos a Black? Jugón Nos falta meter un gol con... Bueno, con Faleo hemos metido, de verdad Ha sido el segundo Eh, no he visto las afinidades, sinceramente, pero bueno Está el puto amo Es que como mola, tío ¡Oh! 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 ¡Que la he cagado! ¡Que la he cagado! ¡La he cagado! ¡Con el jugador que me acabo de hacer! ¡Oh! ¡Loro! Bueno, estamos de bosque en bosque Vale, eh... Nos va a ganar ahí, seguramente Claro, por el tema de la super técnica Porque me acuerdo que tenía super técnica La vez, ¿viste el jugador que me acabo de hacer? Es que lo bueno de este juego Es que no te pillan ¿Sabes? Es que es que... Me desgrateas si quieres ¿Sabes qué tiberecita? Para allá, para allá, para allá Viento ganamos Porque el bosque es más fuerte que el viento El bosque gana viento Viento gana montaña Montaña gana fuego El fuego gana bosque ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Eh? Tres de juego ¿Qué pasó? Vale, bien Sinceramente No No Un torte de técnica tenemos todo Bueno, vamos con la brisa Es que no he mirado la afinidad Pero bueno, hemos ganado Se me olvida siempre mirar la afinidad Pero me parece Muchos de estos eran de bosque todos ¿Eh? ¡Vamos! Final del partido Y ganamos 4-0 A protocolo mega Cuatro goles de nuevo Mega épico Más épico no puede ser En serio Que hemos perdido ¡Oh! ¡Qué gran sensación! ¡Qué bueno, tío! Me encanta ¡Pues algo de tema! Presidente ¿Cuáles son sus órdenes? Retiraos Recibido Bueno, ahí viene El platillo Volante ¿Qué es lo que ocurre? Nos retiramos Está llegando ahí Flipado Y dice ¿Qué es esto, tío? A mí me deja chepar Lo logramos Mark podrá fundar El club de fútbol Y la historia Seguirá como antes Entonces Hemos ganado, ¿no? ¡Horra! ¡Menudo día! Y todo gracias a ti, Vladimir Sí Por cierto Todavía no nos ha contado Cómo ha llegado Hasta aquí Es verdad Sabrá que lo piense Es verdad Habla con Vladimir Vamos a hablar Porque merece mucho la pena Merece mucho la pena Muchas gracias Vladimir Me gustaría unirme a vuestro equipo, Arion Quiero ayudar en lo que pueda ¿De verdad? Sí Lo hago por visto ¿Cómo dices? No soy el mismo Vladimir Que tú ya conoces, Arion En tu mundo Tuve un accidente Cuando tenía 12 años Y visto 7 Luego no pude volver a jugar al fútbol nunca más ¿De verdad? Así es Sin embargo En mi mundo Ese accidente Nunca pasó ¿Eh? De modo que visto y yo Seguimos jugando al fútbol Nos juramos tanto Que incluso nos empezamos a plantear Jugar al fútbol En una academia en el extranjero Eso es fantástico Ya Lo malo es que Residencia de los Blaze Hace dos años Es estupendo Que hayan admitido a los niños En la academia de fútbol ¿Crees que podemos enviarlos a los dos? Los entran el alma Pero no podemos Son demasiado gastos Solo puede ir uno de los dos Me lo temía Me encanta que fueran los dos Porque tienen mucho potencial Pero no podemos hacer otra cosa Y seguro que pueden llegar muy lejos Incluso Convertirse en jugadores de talla mundial Yo me quedo ¿Eh? Que vaya Víctor Es una gran oportunidad para él ¿Nos habéis escuchado? No Blas Debes de ir Tú Te lo mereces No más que tú Víctor No En serio A mí me da igual Ya me estoy aburriendo del fútbol Pero ¿Qué dices? ¿Que Víctor dijo eso? Sí Pero está claro Que no lo decía en serio Aunque se deshice De todo lo que tenía que ver Con el fútbol Y jamás volvía a tocar un balón Lo hizo por mí Se sacrificó para que yo pudiera estudiar en el extranjero Ya veo Pero fue cosa de ahí llorado ¿No? Así le quitaron el fútbol Y evitaron que Evitaron que Entraran el balón ¿Verdad? Eso es Y cuando yo empecé a tener el título También intentaron Quitarme el fútbol a mí También fueron a por ti Es posible que tu fama hubiera tenido Perdido la verdad Pero supongo que lucháis Contra esos tipos Porque queréis proteger el fútbol ¿No? Eso es Pues yo también me apunto ¿No te parece que fundar el equipo Es la mejor manera? Sí Eso es El fútbol se pondrá muy contento Si fundas Si fundas el equipo De Raimon Que gracioso eres Escuchadme todos Tenemos que mantener la calma Y volver al presente Ipso facto Ahora Tenemos que irnos ¿Tan pronto? Sí Debemos comprobar Que todo haya vuelto A la normalidad En nuestra época Después de lo que ha ocurrido aquí De acuerdo Arion Dime Voy a fundar el club De fútbol del Raimon Así que puedes estar tranquilo Y yo pienso hacer Todo lo que pueda Para proteger el fútbol Oye Si volvemos a vernos ¡Vamos a jugar al fútbol! Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Así que bueno gente Hasta aquí Este Cuarto episodio De Let's Play De Inazuma Eleven Go Que bueno son Trueno Muchísimas gracias A todos los que habéis estado En el vídeo de hoy Ya sabéis que Si queréis Me voy a preguntaros Una cuestión Es que si queréis Dos vídeos diarios Me lo ponéis en los comentarios Lo más seguro Es que lo haga Porque esta serie Me está encantando No puedo dejar de jugar No puedo dejar de tener Una suma en el canal Tanto tiempo Así que por eso Quiero dos vídeos diarios En el canal Así que bueno gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo de hoy Que ya sabéis Que si os ha gustado Le podéis dar a like Que si os ha gustado Tenéis el botón de dislike A toda disposición Un saludo a todos Y nos vemos en más vídeos Hasta la próxima Chao